¿Cómo están ustedes? Continuamos el estudio bíblico de Génesis capítulo 1, el versículo 27 en adelante. Vamos a compartir. Primero vamos a orar. Oh Padre Santo, hemos visto que trabaja muchísimo para bendecirnos. Tú eliminas las cosas que estorban para que recibamos la bendición de Dios. Fluya el corazón de Dios en nuestra vida. Entreguemos este estudio bíblico en tu mano. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Voy a leer Génesis capítulo 1, el versículo 27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, Fructificad y multiplicad y multiplicad, llenad la tierra y sofuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Cuando leemos la Biblia, en Antiguo Testamento, había un rey que se llamaba Saúl. Sabemos bien que Dios lo ungió por el profeta Samuel. Dios lo estableció rey. Pero, Saúl, después de ser rey, su vida no era bendecida. Y por qué, ya cuando nosotros observamos ese relato, si observamos bien la Biblia, cuando invadieron los filisteos a Israel, el país tenía mucha dificultad. David mató a Goliath. Y David era el rey. Si Saúl le hubiera encomendado el país a David, David lo hubiera protegido de la invasión de los países cercanos. Pero Saúl tenía una cidez. El espíritu maligno entró al corazón de Saúl. Luego él pensaba que habría que perder mi poder a David. Él fue engañado por el espíritu maligno. Por eso Saúl continuamente quería matarlo. Siempre él buscaba matarlo. Al fin él estaba perdido, recibió la maldición, y fue muerto cruelmente en el monte Gilboa. Ese relato no es solamente del rey Saúl, sino en el caso del rey de Israel Jeroboam, quien ya establecido como rey de Israel, quería gobernar su país por su propio esfuerzo. En ese entonces el país fue dividido, norte de Israel, el sur de Fudea. Jeroboam era el rey de Israel. Roboam era el rey de Fudea. El templo de Dios se ubicaba en Jerusalén, sur de Fudea. Por eso el rey de Israel, Jeroboam, oro para que el pueblo de Israel no visitara Jerusalén. Entonces un pensamiento entró en la vida de Jeroboam, porque él quería defender sí mismo. Entonces entró un pensamiento en el corazón de Jeroboam, por eso quien se había perdido. Y obviamente Dios los estableció como rey, pero ellos no caminaban conforme la voluntad de Dios, sino por un pensamiento malo. Pero ellos fueron dirigidos por un espíritu maligno, y por fin ellos se convirtieron malditos delante de Dios. Después de haber nacido de nuevo, cuando comenzamos las iglesias de la misión, en diferentes regiones, era muy difícil en todas partes, el sitio del retiro, los recursos económicos, y las campañas humanamente, no era fácil conseguirlos. No teníamos nada. Mientras buscábamos lugares apropiados, al principio nos sentíamos muy acongojados, y triste, pero cuando terminamos esa actividad una y dos veces, por fin, ¿qué entendí? Oh, Dios me ayudó en ese asunto. Yo sé que Dios me ayudó. ¿Cómo yo podía saber que Dios me ayudó? Según la perspectiva del hombre, era imposible lograr lo que nos proponíamos, pero por fin se cumplía. Antes de comenzar, los hermanos de la congregación se preocupaban, estaban angustiados, y oraban, pero después de terminar toda la actividad, todos tenían el testimonio de Dios lo hizo. Estaban muy contentos, me daba cuenta de que Dios me había dado sabiduría para prever si iba a salir bien o mal. Dios me dio esa sabiduría, tener una respuesta sobre alguna actividad. Entonces yo pensaba, ¿esta obra agrada a Dios? ¿O no será su voluntad? Cuando tenía seguridad, de que era la voluntad de Dios, me sentía muy tranquilo, pero cuando no era la voluntad de Dios, aunque se veía muy positivo humanamente y exitosa, siempre me convertía en un fracasado. Aparentemente casi yo puedo lograr, pero por fin no podía lograrlo. Después de haber nacido de nuevo, durante muchos años, aprendí que sólo veía la posibilidad humana, por eso hacía mi voluntad, pero al final perdía. Muchas veces fracasé. Cuando terminaba, me sentía muy avergonzado. Al contrario, en algunos asuntos, yo pensaba que humanamente era imposible, que no podía cumplir, por eso tenía miedo, pero cuando era la voluntad de Dios, Él cumplía. Luego, antes de planear alguna obra, ¿verdad que va a salir bien o no? Primero observo que eso es la voluntad de Dios, sí o no. He experimentado, si Dios quería lograr algún asunto, siempre Dios cumplía por su poder. Antes de comenzar alguna obra, frecuentemente yo pesaba mi corazón. ¿De verdad no están incluidos mis deseos de la carne? ¿Y el pensamiento humano puramente comenzó por Dios? ¿Eso será la voluntad de Dios? Si eso no es mi voluntad, solamente me mostró, seguramente era la voluntad de Dios, aunque se encontraba de cien y miles dificultad en mi vida, Dios siempre resolvía mis problemas. Siempre yo buscaba, ¿dónde está la voluntad de Dios? No quería lograr, según mi propia voluntad. Pero algunos asuntos que yo sabía que no inició por la voluntad de Dios, sin embargo, insistían lograr ese proyecto, se veía muy positivo y buen resultado, pero por fin llegaba fracasado. Porque por medio de mi voluntad, me di cuenta, no podía lograr nada delante de Dios. Después de experimentar esto, luego cuando leía la Biblia, el ejemplo, el rey de Josías, ejemplo, ese tipo de rey, tenía ocho años, se hizo rey de Fudea, cuando él era niño, el padre de Josías, fue asesinado por los traicioneros. Él había visto. Pasaba su niñez lleno de temor y miedo. Aunque él era niño, se hizo rey, pero Dios lo bendecía. Y Dios le daba la gracia. Ya acabamos de hablar sobre el rey Saúl y Jeroboam. Claramente ellos se hicieron el rey por Dios. Sin embargo, ellos gobernaban a su manera. Su pensamiento no agradaba a Dios. Al final, por eso en vez de ser los reyes bendecidos, sino por los reyes malditos. Y acabamos de leer la enseñanza en Génesis, en el versículo 28, dice, aquí, ¿qué dice? Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicados, llená la tierra, y sofuzgala, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio la autoridad al hombre para que gobernara este mundo. De igual manera, Dios le dio su autoridad al rey Saúl y Jeroboam. Cuando Dios nos dijo que señoreáramos en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes de darnos su autoridad para gobernar este mundo, primero Dios creó al hombre según su imagen, el corazón de Dios, y luego le dio la autoridad para que gobernara al mundo. Cuando el hombre gobernaba, por mismo corazón de Dios, como Dios no puede trabar en nosotros, cuando leemos en Génesis capítulo 3, menciona que el hombre, en vez de recibir la palabra de Dios, que recibió la desconfianza de Satanás, aunque sembraba unas buenas semillas al campo, pero salió los espinos y cardos. Después de haber nacido de nuevo, sucedió algo maravilloso. Mi corazón comenzó a inclinarse hacia el corazón de Dios. Dios fue dirigido por el Espíritu Santo. Antes mi corazón vivía conforme a lo deseo de la carne, y la perversidad del pensamiento pecaminoso. He visto que yo había hecho todas las cosas como Dios me bendecía en la voluntad de Dios. Y cuando comenzó nuestra misión, la editorial, el sermón por canales de televisión, evangelizar en las cárceles, la construcción del edificio del campamento, y comienzo del retiro espiritual, seminario, enviar a los misioneros, etc. Dios hizo muchísima obra de Dios, pero no comenzamos nada por la posibilidad humana. Porque nosotros no buscamos una posibilidad del hombre. Solamente antes de marchar, primero paso, siempre nos preguntábamos, ¿Será la voluntad y el anhelo de Dios? Así nosotros buscábamos, cuando teníamos la seguridad, humanamente no teníamos mucha posibilidad en aquel momento, sin embargo, milagrosamente se cumplía su promesa, aunque no teníamos mucha fe, no podíamos negar la ayuda de Dios en la vida de nosotros, y nos convertíamos en hombre de fe. Después de experimentar eso, escuché que algunas personas servían al Señor, esforzándose para levantar la congregación, actuando por su propio esfuerzo, pero yo pensaba que eso no era así. Con ese corazón no puede aprovechar el poder de Dios. En este momento la gente cree que así va a funcionar bien, engañado por sí mismo, pero conforme pasa el tiempo, el resultado era vergonzoso. En el caso mío, no me he esforzado para lograr buenos resultados, tampoco me he exaltado a mí mismo. Cuando Dios me exacta, me exalté. Cuando Dios me establece, establecí. Salmo capítulo 127, el versículo 1 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajará. Los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Me di cuenta de que no depende de nuestro esfuerzo, habilidades, sino por la voluntad de Dios y su misericordia y en su mano. Dios dijo que fructificara, multiplicara y gobernara. Dios nos dio autoridad para enseñorear la tierra. Dios ya nos había dado esa autoridad. ¿Ustedes saben los peces cuántos huevos ponen y cuántos se desarrollan como peces? ¿Ustedes saben cuántos puede producir esperma el hombre? Cantidades incalculables. Dios le permitió al hombre que fructificara, multiplicara, llenara y gobernara. Dios nos ha dado toda la condición, nos ha dado toda la oportunidad, pero el hombre no busca la voluntad de Dios, sino otra cosa para fructificar, multiplicar. Hay algo distinto en el mundo del corazón de Dios, el corazón diferente y la voluntad de Dios. Por eso Dios maldice y fuzga. Cuando Dios mira ese corazón, Dios no quiere aceptar. Por eso Dios nos fuzga. Hoy en día muchas personas insensatamente no piensan que le agrada a Dios, sí y que no, solamente busca la manera del hombre y su condición. Una vez tuve la oportunidad de leer un artículo sobre cómo explotó la bomba nuclear en Hiroshima. En el prefacio está escrito, Aunque la estrategia de la guerra Songya no se recomienda, el comienzo de la guerra gana la cumbre de la montaña, pero perdió el valor de ese consejo. Esa estrategia Songya, en la época antigua de China, en esa estrategia recomendaba que primero conquistara la cumbre de la montaña estratégica. ¿Es lógico en la guerra antigua? Claro que sí. Es incomparable que combate desde arriba con trabajo en el tiempo antiguo, cuando tiraban el arco, atravesaba con lanza, pero después de ser, inventaba la bomba nuclear, afecta de igual manera a un valle que a una montaña. ¿Cuándo no conocemos la presencia de Dios y el corazón de Dios? La gente cree que humanamente que alguien tiene más diligencia, capacidad inteligente, más beneficiario que otra persona para servir a Dios. Pero alguna persona más inteligente, más capaz, pero se hicieron fracasado en la divina de Dios, al contrario, alguno tiene capacidad como ellos, pero vive muy bien como exitosos. Un momento los hombres piensan que cuando el humano se ve su propio esfuerzo favorablemente y cree que puede agradar a Dios, fructificar y multiplicados gobernar, así Dios nos decía al hombre ¿cuál era la razón por la que Dios le decía al hombre que fructificara, multiplicara, gobernara la tierra? ¿Por qué Dios dijo de esa manera? Única razón que se extiende la voluntad de Dios llenamente en este mundo. Fue el primero que en entender el evangelio en mi familia, luego mi hermana, mi hermano, mis sobrinos conocieron al Señor cuando regresé a mi pueblo natal. recordé a mi hermano mayor personalmente cuando lo observaba. Mi hermano mayor era más capaz que yo. ya él había fallecido. Según mi perspectiva, tenía muchas amistades, era superior que yo. Tenía carisma, pero no lograba nada de lo que quería, pero en mi vida, aunque yo era mucho más incapaz que mi hermano logre todas las cosas en Jesucristo. Recién conocí al Señor. Yo pensaba que podía ser buena suerte. Después de pasar el tiempo, mi hermano falleció. Luego mi sobrino mayor entendió el evangelio. Luego yo observaba que la vida de una persona que ya había entendido el evangelio y no había entendido el evangelio y me di cuenta hay una diferencia. Si una persona entendió el evangelio, tiene paz y tranquilidad en su corazón. Una persona que no ha entendido el evangelio se ve como un hombre exitoso, pero conforme pasa el tiempo, él se convirtió en familia. Algunas personas comienzan su negocio al principio lleno de ilusión y afán, pero por fin fracasan. Cuando pasa el tiempo, cambian de negocio, luego otro negocio. Si saliera bien su negocio, habría nuevo negocio. Pierde su negocio, luego excusa. Esta vez era la razón, se quebró el negocio, tal las razones. En el caso de mi familia, he visto una gran diferencia entre alguien ya había conocido a Jesús y otra todavía no lo conoce. Si una familia está en Cristo, no se ve en gran éxito inmediato, pero conforme pasa el tiempo, vive muy bien. Al contrario, alguien no ha conocido al Señor al principio, gana muy bien, se ve muy bien, pero al final se fracasa. No solamente mi familia, cuando observo a mi vida personal igual. Yo nací de nuevo en octubre en el año 1962. Antes de nacer de nuevo, yo pensaba que era muy inteligente, muy capaz, pero no podía lograr lo que yo quería. Luego pensaba en mi vida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en mi vida? Porque no puedo vivir bien. Siempre me quejaba de mí mismo después de haber entendido el Evangelio. A veces humanamente imaginaba que ese asunto era imposible de lograr, pero el Señor me ha traído buen resultado. Siempre le digo a la gente después de conocer a Dios, nunca he fracasado, porque el Señor es Cristo está en medio de mí. Dios le dijo al hombre fructificar y multiplicados llenada la tierra y sofuzgala. Dios no le habló hablar de esa forma al hombre, sino que Dios quería mostrar su plenitud según su voluntad, pero el hombre fue engañado por Satanás. Luego el hombre se desvió de la voluntad de Dios, lo que le llevó de la bendición a la maldición. Por eso Dios eligió a una rey, pero entre ellos algunos caminaban conforme a su propia manera. Buscaban algún método para defenderse a sí mismo Satanás, nos ha engañado cuando el hombre escucha la voz de Dios, se pierde lo que tiene, quiere llevar al hombre a la perdición. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, se pierde lo que tiene, cuando el hombre escucha la voz de Satanás, se pierde lo que tiene y quiere llevar al hombre a la perdición. De verdad, si alguien quiere entrar en la fe verdadera, tiene que despojar su propio pensamiento. Amados oyentes, si usted se nega a sí mismo, extiende la voluntad de Dios en su corazón, creo que Dios lo dirigiera maravillosamente en su vida. Gracias. Vamos a orar. Antes vivíamos conforme al engaño de Satanás, pero Dios nos mostró su voluntad. Dios, den misericordia de nosotros, ayúdenos a vivir conforme a la palabra de Dios y cumplirla. Gracias al Señor. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.